Epidemia de amor Cuando te acerco por primera vez Y mi corazón se quiso salir Oírte decir te quiero mi amor Y es lo más lindo que puedes sentir Cuando una mujer te dice que sí Epidemia de amor Epidemia del amor Epidemia del amor No dejar a ti, a mi corazón Estaba muy solo de pronto sentí Y de mí el amor Fui dentro de mí Y me recordé Cuando te besé Y todo mi cuerpo Vibro de placer Y en ese momento quería tener Toda la hermosura de aquella mujer Epidemia de amor Epidemia de amor Epidemia de amor Ay no deja latir el corazón Epidemia de amor No deja latir a mi corazón Epidemia de amor 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 Música Recuerda fui yo quien te hizo el amor que me hizo vivir Por una razón tenerte aquí muy cerca de mi Y los tantitos por siempre hacen bien Te pide, me adelanto, te pide, me adelanto Te pide, me adelanto, te pide, me adelanto Te pide, me adelanto, no deja latir a mi corazón Yalo! Música 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 Música